Si supiera mi marido Todo el odio que he sentido Por dejar que me alejara Sin haberme lo impedido Sin cuidar con buenas armas El amor que conseguimos Y dejarme abandonada En el medio del camino Si supiera mi marido Cuántos años he vivido Totalmente postergada Y olvidada Entre los niños Si supiera cuantos brazos Rechace por sus abrazos Sin lograr que me abrazara De no ser En esos casos Quise ser su amor Y tener su amor Quise ser su amor Y tener tan solo su amor Si supiera mi marido Cuánto y cuánto lo he querido Pero tanto me faltaba Que obligada por el mismo Aprendí a vivir sin nada De ternura y de cariño Y a buscar en las miradas De otros hombres Mi destino Si supiera que entregada Si supiera que entregada A otro amor Luché conmigo Por sentirme liberada Y al final volví a lo mismo Por estar necesitada Ya aprendí de su egoísmo Hice frente a su mirada Y lo engañé Con su cinismo Quise ser su amor Y tener tan solo su amor Quise ser su amor Quise ser su amor Y tener tan solo su amor Quise ser su amor Yo quise ser su amor Y perder su amor Quise ser su amor Y perder su amor Yo quise ser su amor Tan solo 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 su amor Él me decía que era gaviota del aire Que no tenía Él decía que nadie celaba sus noches Y que su vida Me mintió No era libre su amor Me mintió 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 PaC Me mintió Me mintió Me mintió Me mintió Mi cedera Me mintió Lo mismo que yo No quiero faltarle Pero el sentimiento Me obliga a engañarlo Y quererte a mi lado Con el pensamiento En distintas camas y a la misma hora Yo pensando en ti, tú pensando en mí A la misma hora y en distintas camas Fantasma en la noche que mi piel devora En distintas camas y a la misma hora El rompecabezas no tiene final Está nuestro hijo, le sobran dos piezas Solo nuestros sueños hoy se puede armar No puedo dormirme, me gana el recuerdo Está tu fantasma rozando mi piel Y en este momento sé que tú tampoco Sintiéndome cerca, pensándome tuya No podrás dormir En distintas camas y a la misma hora Yo pensando en ti, tú pensando en mí A la misma hora y en distintas camas Fantasma en la noche que mi piel devora En distintas camas y a la misma hora El rompecabezas no tiene final Está nuestro hijo, le sobran dos piezas Solo nuestros sueños hoy se puede armar No puedo dormirme En distintas camas y a la misma hora No puedo dormirme En mis días estás a la misma hora En mis días estás a la misma hora Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero y te abro las puertas Que cerraban mi alma hasta que me abrazaste Y empecé a sentir de verdad Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero y por eso quisiera Apagar este fuego aferrada a tu cuerpo Porque quiero vivir nada más De tu amor te esclaviza y a veces me mata Y luego acaricia, después con ternura Me sube a la cima colmando de dicha A toda mi vida hasta hacerme volar De tu amor que esclaviza y a veces me mata Y luego acaricia, después con ternura Me sube a la cima colmando de dicha A toda mi vida hasta hacerme volar Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero y no tengo reservas Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Decir que soy tuya y me lleno de orgullo Y luego acaricia, después con ternura Me sube a la cima colmando de dicha A toda mi vida hasta hacerme volar De tu amor que esclaviza y a veces me mata Y luego acaricia, después con ternura Me sube a la cima colmando de dicha A toda mi vida hasta hacerme volar De tu amor que esclaviza y a veces me mata Luego acaricia, después con ternura Luego acaricia, después con ternura Me sube a la cima colmando de dicha A toda mi vida hasta hacerme volar Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero Yo era muy feliz Y por lo tanto un poco artífica Simpática y cordial Pero en el fondo un poco escéptica Había en mi mirar Un algo, un qué sé yo Enigmático Magnético Busqué sin encontrar Un ideal romántico Un ser para vibrar Con un amor espléndido Hasta que al fin llegó Surcando el cielo cósmico La flecha La flecha La flecha me llegó Como a cualquier mortal La flecha Cupido estaba allí Detrás de la primera estrella Y me clavó traición Aquí en el corazón La flecha El arco se pensó Detrás de la primera estrella Y me clavó traición El ángel del amor Por la flecha Por la flecha El tiempo que pasó Fue a veces gris y melancólico Parabólico Cansada de jugar Amores siempre Parabólicos Pero todo cambió La noche que escuché La música Y su música Y su música Él me invitó a bailar Y todo fue tan mágico Yo estaba al natural Sin rullo Sin rulles y sin cosméticos Y me dejé besar Y dio en el blanco lógico La flecha La flecha La flecha La flecha La flecha Me llegó Como a cualquier volta La flecha Cupido estaba allí Detrás de la primera estrella Y me clavó traición Aquí en el corazón La flecha El arco se pensó Detrás de la primera estrella Y me clavó traición El ángel del amor La flecha La flecha La flecha La flecha Me llegó Como a cualquier volta La flecha Cupido estaba allí Detrás de la primera estrella Y me clavó traición Aquí en el corazón La flecha 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 Vamos a amarnos Sin compromisos Que no haya horarios, juramentos Ni testigos Vamos a amarnos Vamos a amarnos Como se debe El mundo es nuestro Y somos dos Los que se quieren Vamos a amarnos Como Dios manda Sin importarnos Que dirán Los que no aman Vamos a amarnos Hasta que un día Nos demos cuenta Que el amor También termina Te quiero Y no me importa Lo que pase Que este amor Triunfe O este amor Tal vez fracase Te quiero Y tú me amas Tiervamente Hay que vivir Esta aventura Intensamente Te quiero Y no me importa Lo que pase Que este amor Triunfe O este amor Tal vez fracase Te quiero Y tú me amas Tiervamente Hay que vivir Esta aventura Intensamente Vamos a amarnos Como dos niños Dos inocentes En un juego Divertido Vamos a amarnos Fuego con fuego A consumirnos A consumirnos En las llamas Del deseo Te quiero Y no me importa Lo que pase Que este amor Triunfe O este amor Tal vez fracase Te quiero Y tú me amas Tiervamente Hay que vivir Esta aventura Intensamente Te quiero Te quiero Y no me importa Lo que pase Que este amor Triunfe O este amor Tal vez fracase Te quiero Y tú me amas Tiervamente Hay que vivir Esta aventura Intensamente Te quiero Te quiero Y no me importa Lo que pase Tiervamente No me importa Te quiero Imagíname en manos de otro cual finísimo papel cayendo presa y tal vez siéndote infiel Imagíname, imagíname en agua de otro enjuagándome la piel y navegada de la boca hasta los pies Imagíname en leño de otra hoguera abrazándome en otro lecho tibio amarrándome mojándome otro cuerpo empapándome en otra voz más húmeda saciándome perdiendo la cabeza Imagíname en una red de seda Imagíname en otro yo te quiero Imagíname Imagíname Volviendo a casa luego de hacer el amor marcada a fuego por su piel y por su voz Imagíname En leño de otra hoguera abrazándome en otro lecho tibio amarrándome mojándome otro cuerpo empapándome Imagíname en otra voz más húmeda saciándome perdiendo la cabeza Imagíname en una red de seda Imagíname 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 En otro yo te quiero Imagíname Imagíname Mojándome 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 otro cuerpo empapándome Mojándome otro cuerpo empapándome En otra voz más húmeda saciándome Perdiendo la cabeza Imagíname en una red de seda Imagíname 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 En otro yo te quiero Imagíname En leño de otra hoguera Imagíname En otro yo te quiero Imagíname En el leño de otra hoguera Imagíname Cuando se hace tanto daño como el que me hiciste tú Qué difícil es volver a comenzar Pero el tiempo pone todo en su lugar Y sé que tú pasarás a ser un extraño más Yo fui la que rompió tu soledad en el peor momento de tu vida En cambio he recibido nada más como una apuñalada a tus mentiras Egoísta, mentiroso, mal amigo No me dejaste nada más que tus heridas Egoísta, mentiroso, mal amigo Voy a olvidarte, te lo juro Por mi vida Te di todo lo que pude y algo más Y sabes bien Por ti sacrifiqué Mi vida Hoy lamento todo el tiempo que perdí Qué gran error Haber creído en ti Haberte amado así Yo fui la que rompió tu soledad En el peor momento de tu vida En cambio he recibido nada más como una apuñalada a tus mentiras Egoísta, mentiroso, mal amigo No me dejaste nada más que tus heridas Egoísta, mentiroso, mal amigo Voy a olvidarte Voy a olvidarte Te lo juro Por mi vida Ay, tu muro Pues bueno Te lo juro Y yo Te lo juro Midrive Pues bueno Y a mi vida Te lo juro Veo Y a mi vida Me pregunto cómo apareciste en mi vida Transformando mi tormenta en armonía Llenando mi silencio con tu risa Revive en mis entrañas el amor Tu mirada clara es un arado que en mi campo Deja huellas recorridas por tu voz Que abriga como el sol del mediodía Despierta mis sentidos al amor Me pregunto cómo pude enloquecer amándote Amándote Por culpa de este amor Yo ya no sé quién soy Voy por la vida perdida sin ti Hago pedazos mi historia en tu honor Por culpa de este amor Yo ya no sé quién soy Voy por la vida perdida sin ti Hago pedazos mi historia en tu honor Por culpa de este amor En tu cuarto libre quiero anclar y en espacio Solo tuyo mis caderas amarrar Y recostada en ti beber tu grisa Y asumir un nacer no ser amor Y asumir un nacer no ser amor Me pregunto cómo Pude enloquecer amándote 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 Por culpa de este amor Yo ya no sé quién soy Voy por la vida perdida sin ti Hago pedazos mi historia en tu honor A sol y luna A sol y luna El amor El amor El amor Gracias por ver el video.